¡Eh! Hola y bienvenidos a este vídeo Hoy vamos a hablar de algo que todos padecemos Si se puede decir así, ¿no? ¡La pereza! La pereza es la compañera de toda persona en esta vida ¿No os pasa que cuanto menos trabajo cuesta hacer algo, más perezosa? Es como que nuestro cerebro ve que es acción, no es ningún esfuerzo Y le ordena a nuestro cuerpo que pese 10.000 kilos más Por ejemplo ¡Mamá, tráeme agua! ¡Ve tú, floja! ¡Uy no! Además, yo no sé vosotros, pero yo soy de las que cuando le pido algo a alguien Y no me lo quiere traer Lo intento convencer como si el flojo fuera esa persona Siempre lo hago Aunque nunca funciona Anda, tráeme la sal No Venga, anda, no seas flojo, que estés al lado Que solo tiene que andar un poquito ¡Vamos! Pues ve tú, cacho floja Yo creo que algún día llegaré a ser tan perezosa Que perderé la capacidad de hablar Y me comunicaré por telepatía Es que hablar cansa mucho Bueno, y hasta aquí este vídeo Ha sido cortito, breve No es si breve Lo bueno si breve, dos veces bueno, ¿no? ¿Sí? Lo breve si bueno Lo bueno si breve, dos veces bueno Eso, eso Si te ha gustado este vídeo, dale like, compártelo y todas esas cosas morbosas que se pueden hacer con un vídeo Me gustaría que me comentarais qué es lo que habéis hecho más perezoso en vuestra vida O algo que os haya costado muchísimo trabajo ¡Chao, putitos! Yo últimamente tengo tanta pereza que no me depilo ni las cejas ni nada ¿Qué pa' qué? Ni que yo subiera vídeos a internet Creo que el caso extremo de flojera es el hámster de terafobia Que algún día terafobia cuenta la historia de su hámster Da mucha pelita, pero bueno Tera puta Eh... Adóptame Eh... Adóptame Que pereza grabar, ¿no? Después rendirla, que tarda un montón y su veloz Y hazle una miniatura Uff... Paso